Solo quiero mantenerme menos alto Quiero sacar de mi vida todo lo malo Agradezco aunque muchos sean falsos Aunque el tiempo muchas veces dijo que no Dijo que no Todo fue rápido, nuestro amor se expiró, se cayó, dominó Nunca yo imaginé perderte, y así fuiste, fuiste de mí Y todo lo que algún día yo te ofrecí, ahora te han ido un poco más De lo que yo te da, tenemos muchas cosas como mucho pra darse caída como caca Por querer querer a otros, es que me siento muy roto Aunque vela quiero detonar el tiempo, estoy seguro que ya pronto es mi momento No me digas que me amas, que me vas a matar, he soñado muchas veces con ese lugar Me ha robado el corazón y ya no hay vuelta atrás, por querer quererte es que me siento mal No me digas que me amas, que me vas a matar, he soñado muchas veces con ese lugar Me ha robado el corazón y ya no hay vuelta atrás, por querer quererte es que me siento mal Me siento mal, ya no puedo ni pensar, tu amor me puso alucinar, su cuerpo me hizo mal Me tienes loco, sufrí fue un poco, pero pasó y nuestro amor ya caducó Si quieres culpable pues fui yo Si quieres culpable pues fui yo No me digas que me amas, que me vas a matar, he soñado muchas veces con ese lugar Me ha robado el corazón y ya no hay vuelta atrás, por querer quererte es que me siento mal No me digas que me amas, que me vas a matar, he soñado muchas veces con ese lugar Me ha robado el corazón y ya no hay vuelta atrás, por querer quererte es que me siento mal Me ha robado el corazón y ya no hay vuelta atrás, por querer quererte es que me siento mal